Como curiosidad, Academia de Artillería e Ingenieros. Durante la República de aquí salen tanto artilleros como ingenieros, están fusionadas. La entrega, Manuel Lazaña siendo ministro de la guerra antes de ser presidente, estalla la guerra, se todavía queda un bando nacional, no se puede salir, no se debe salir con esta bandera a la calle, no hay bandera. Un grupo de damas segovianas borda esta a mano y la entregan, aunque no llega a ser nunca bandera oficial de la Academia, la tenemos aquí como reconocimiento al trabajo de las señoras, porque después si se acercan es todo hecho en hilo. Hay unos cuantos kilos de hilo, hay 20 kilos. En el año 41 ya se nos entrega el estandarte siguiente. Pasamos de bandera a estandarte, el lío este, cambian la forma y el tamaño. Una bandera puede ser rectangular y más grande, el estandarte cuadrado y más pequeño. ¿Por qué? Banderas para unidades fortificadas o a pie, un señor va por el campo con la bandera andando, pero para unidades montadas, como está catalogada artillería, tiene que ser un estandarte, para que haya un caballo en que el señor tenga menos riesgo de volcar. Pero el significado es el mismo y la conformación es la misma. La bandera del país, el escudo en cada momento que corresponda y el nombre de la unidad. El año 41 al año 84, el año 84, nos dan el que tenemos actualmente, no está aquí porque está en uso, entonces está en su propia sala. Aquí tenemos un estandarte que no es un estandarte, es un guión, volvemos a los guiones. ¿Por qué? Porque es la enseña de una unidad, del regimiento de arquitectura de la 250 división del ejército alemán. División azul, igual si ya nos suena un poquito más. Militares españoles adscritos a un unidad alemán. Vestidos de alemán, con armamento alemán, probablemente hablando poco alemán, pero los españoles para los idiomas. No pensamos. Problema, ellos se querían significar como españoles y no podían. No podían presentarse en batalla con un estandarte español, nos hubieran metido en una guerra en la que no participamos. Entonces hacen una especie de tunic, hacen una bandera hacendado, de estas así de marca blanca, porque los colores son, pero el escudo no es. El escudo, el águila, la verdad, entonces el águila San Juan, y los cuarteles interiores no son cuatro. Entonces es un sí pero no. Que nos distingan como españoles, pero que un juez no nos pueda acusar de ser. Y entonces es por eso que este guión es así. Después deriva la escuela de aplicación y de teoría de artillería, que era donde salían los suboficiales. Ahora salen los suboficiales, no siempre fue así. Cuando ya la academia absorbe a la escuela de aplicación y de teoría, nos quedamos con su guión y custodiamos el guión. Y todos lo tenemos ahí. Desde el año 77 están saliendo las promociones de suboficiales de aquí, que son 5.180 más o menos. Hasta ahora. Pues que salieron. En las esquinas tenemos dos vitrinas dedicadas al primer centenario de los pactos del 2 de mayo y al segundo centenario. En el primer centenario de 1908 se hace un acto en el Alcázar, al que asista Alfonso XIII, una fecha importante para nosotros porque lo convencemos ese día para que devuelva el Alcázar al cuerpo de artillería. Las unidades hacen paradas militares haciendo actos a los caídos con coronas y las cifras que se usan nos las envían. Y como lo guardamos todos, pues en el segundo centenario viene Juan Carlos XIII, también siendo rey, y también nos las envían. Se ve que hay menos unidades en el 2008 que en el 2008. Reporte sí, pero tampoco solo reporte. Organización. El PCMASA, los segovianos, la base mixta, antes pertenecía al cuerpo de artillería, ahora ya no, pertenece a logística. Las fábricas de armas igual, ahora ya son fábricas, empresas privadas, no pertenecen al Estado. Entonces por eso hay menos. Y después, aparte, el presidente siempre dice que se ve que tenían más dinero en el 2008 porque son así de seda, las cintas, y aquellas son de pollesteras y un poco más baratas. Puede ser, también es verdad que en el 2008 mucho pollester no debían tener. Había, lo hacían con lo que había. Pero bueno, sí que es verdad que por lo menos son más baratas. Vamos a ir al 2008. Ya, nos vamos.